Después de la participación de Zacatecas en el primer Encuentro Regional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el alcalde capitalino, Ulises Mejía Aro, informó que uno de los puntos más importantes que se abordó fue la búsqueda de un equilibrio en la habitabilidad de los centros históricos con la capacidad de productos turísticos para repoblar y darle vida al primer cuadro de las ciudades patrimonio. Entonces tuvimos el primer encuentro regional con esta Asociación Internacional de Ciudades Patrimonio Mundial previo a lo que se va a llevar un congreso en Cracovia. En Cracovia se van a reunir las 300 ciudades para poder decidir cuál es el camino correcto de las ciudades patrimonio mundial. Hemos estado comentando que el camino correcto es la justa medianía entre la habitabilidad de los centros históricos y el poder generar productos turísticos. A pocos días de que inicie el Festival Cultural Zacatecas 2019, aseguró que las obras que se realizan en el Centro Histórico concluirán a tiempo y no afectarán la visita de los miles de turistas que se esperan durante este año. Van a estar listas las obras previo a la inauguración del Festival Cultural el día 13 de abril. Estamos a marchas forzadas. Las obras del Doctor Hierro, las obras de Genaro Codino han presentado muchos atípicos, pero aún así estamos trabajando con doble o triple turno. Yo estoy seguro que vamos a entregarlas previo a la inauguración de este Festival Cultural porque se requiere que nuestro patrimonio mundial, nuestra joya de la corona, esté totalmente restaurada para recibir y poder atender a miles de turistas. Señaló que el comercio ambulante que se ofrecerá a los visitantes durante este periodo vacacional se limitará a productores de dulces y artesanías. En ambos casos, ya se capacita y certifica a los más de 50 dulceros y artesanos que se encontrarán en las calles y callejones del Centro Histórico. Frente a portales se estarán ubicando única y exclusivamente dulceros productores, es decir, no comercializadores de dulces, sino artesanos productores de dulces. Vamos a estar apoyando para que se dignifique la propia imagen, la imagen de patrimonio mundial va a respaldarse con estas marcas de Zacatecas Enamora, tendrán playeras, tendrán algunas gorras, mandiles, para que sea muy homogénea la imagen y se le dé prácticamente esa atención. Todos, exclusivamente todos, van a participar en la certificación de Zacatecas Enamora. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres. ¡Suscríbete al canal!